En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sopla en mí, Espíritu Santo, para que yo sea santo y mis pensamientos sean santos. Un cordial saludo, queridos hermanos, desde Barina, Venezuela. Les saluda el Padre Humana Ángel. Bendiciones para todos. Hoy, en nuestro canal, un santo para cada día. 25 de abril, hablamos de San Marcos Evangelista. Marcos era hijo de María, una mujer de Jerusalén, en cuya casa se refugia Pedro. Después de ser liberado milagrosamente de la cárcel. De familia acomodada, Marcos tenía una relación estrecha con Jesús. Ponía a su disposición la casa de Jerusalén, y el huerto que poseía allí cerca, sobre el monte de los Olivos. En la gran sala de su casa, se celebró la última cena. Luego, cuando Jesús y los apóstoles se van al monte de los Olivos, Juan Marcos asiste con ellos, quedándose dormido. Despertado por el estruendo de los guardias que venían a arrestar a Jesús, se levanta a mirar. Un soldado lo sujeta, pero él, dejando el manto que lo envolvía, huye desnudo. Acompaña a Jesús durante los últimos y dolorosos acontecimientos de la pasión, y luego, en aquellos gloriosos de la resurrección y de Pentecostés. Posteriormente, hace parte de la comunidad cristiana primitiva, junto con la madre y el tío Bernabé. Cuando en el año 44, Bernabé, junto con Pablo, regresa a Jerusalén desde Antioquía, lugar donde había sido enviado por los apóstoles, Marcos escucha los relatos que los dos hacen de la difusión del Evangelio en aquella ciudad cosmopolita, y en el momento en que nuevamente se marchan, se une a ellos en los viajes apostólicos. Se convierte en un colaborador fiel de Pablo, siguiéndolo hasta Roma. Pedro, que se sirve de él como intérprete, lo envía a Alejandría de Egipto. Aquí, Marcos, habría fundado la iglesia y encontrado el martirio. Sus reliquias fueron custodiadas celosamente por los cristianos de Egipto hasta el año 828, cuando los venecianos, para evitar que cayeran en manos de los musulmanes, la llevaron a su ciudad y, en su honor, construyeron la magnífica basílica, que todavía admiramos hoy. El relato del Evangelio de Marcos es considerado el más antiguo y el más fiel, en cuanto es tomado directamente de los labios de Pedro. Es protector de los notarios, de los pintores, de los intérpretes, de los secretarios y de los octómetras, de los vidrieros y de los escritores. Es invocado contra las enfermedades de la piel y por quien debe proceder a la repartición pacífica de una herencia. Hoy también se recuerda a los santos Evodio y Franca. Te damos gracias, Señor, por la vida de los santos y porque nos llamas a vivir en santidad. Oración Oh Dios, que has puesto a tus santos como modelo y defensa en nuestra fragilidad, para allanar el camino de la salvación. Concedenos, al celebrar el nacimiento para el cielo, de San Marcos Evangelista, caminar hacia ti siguiendo su ejemplo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Padre Humana Ángel, un santo para cada día. Recuerda darle a la campanita para que lleguen las notificaciones a tu móvil. Deja tu comentario y dale un me gusta a nuestro video y compártelo con tus familiares y amigos. Recuerda orar siempre con el Regina Shelley y la Santa Misa. Desde Varinas, Venezuela, les saluda el Padre Humana Ángel. Feliz día para todos y que Dios los bendiga. Gracias por ver el video.